siempre jóvenes esa es la invitación del programa de hoy siempre jóvenes sanos felices a cualquier edad y hoy el invitado que nos va a incentivar para que estemos de esa manera es César que ustedes ya lo conocen porque yo lo he entrevistado y el título de su video en aquel momento fue cocina medicinal lo que pasa es que César tiene tanto conocimiento, comparte tantas cosas que hace unos meses comenzó un proyecto muy bonito que se llama gimnasio terapéutico, Fénix fíjense que simbólico porque Fénix tiene que ver con esto de volver a la vida de salir de nuevo y de la mejor manera y bueno justamente hoy César mi invitado de este día nos va a contar de qué se trata esto de estar siempre jóvenes vitales felices y alegres así que César bienvenido a nuestro segundo programa hola Griselda muchísimo gusto a todos los que nos están oyendo ahorita un saludo para todos y sí o sea el detalle es esto que normalmente todo tiende a desarreglarse tiende un poco por ejemplo uno ordena bien bonita la casa y mañana comienza de pronto ya está toda desordenada entonces el detalle está que existen formas de no dejarse comer por el tiempo por ejemplo que afecta la fuerza de gravedad que está trayendo todo hacia abajo entonces los músculos tienden a colgarse si es que no hacemos algo si nosotros no le damos movimiento a las articulaciones las articulaciones se van a secar se van a endurecer y después van a haber lesiones entonces hay algo interesante que nos ayuda a ir contra esos mecanismos del tiempo y eso es el ejercicio el ejercicio nos lleva como quien dice en contradía con relación al tiempo descendente porque todo va bajando pero entonces se puede ir subiendo y eso es ir en contra de la gravedad como cuando uno hace en una montaña tiene que andar haciendo un esfuerzo pero entonces nosotros podemos mediante el ejercicio incluso siendo mayores tener más habilidad más fortaleza más resistencia mejor equilibrio mejor coordinación entonces a eso va este gimnasio y este proyecto que podamos mantener nuestro capitalismo biológico nuestra habilidad y mejorarlo entonces nos va a dar libertad de vida siempre porque la dependencia está que si no nos funcionan bien las piernas vamos a necesitar a alguien que nos lleve o alguien que nos empuje entonces si nosotros mantenemos nuestro cuerpo bien podemos tener libertad e independencia podemos vivir bien siempre a eso sí y la verdad es que en tu caso una cosa que no te dije pero que es una doble motivación es que justamente elegiste este escenario para dar las clases César y es un lugar a mí bueno vos sabés que yo amo el mar la gente que me conoce porque hago las entrevistas por el agua de mar y entonces saber que ahí atrás está el mar es una doble inspiración entonces fíjate que eso también está comprobado científicamente que ejerce una influencia al ver la naturaleza aunque uno no pueda estar ahí contigo y lo otro que me encanta que tampoco te lo dije que te lo voy a decir ahora es que cuando estás dando las clases los pajaritos ay yo los amo los pájaros las aves que empiezan con sus cantos a la mañana es no no es un plus de todo lo que vos estás brindando te aclaro mira la verdad que sí yo lo he visto así porque me han dicho bueno pongamos música que no sé qué pero yo digo pero si ya la música está el bosque tiene una música y tiene una música muy particular porque es una música que nunca se repite no repite música siempre está claro que cada ave tiene sus notas tiene su estilo para para cantar su tema y el viento y los diferentes incluso si nos acercaríamos un poco más a los árboles cada árbol suena diferente pero entre el murmullo y el sonido que se esparce por el viento con todos los factores naturales por ejemplo mira esas avesitas que están ahí están adornando el paisaje y aunque uno no se dé cuenta los sonidos naturales armonizan el cerebro armonizan entonces yo digo genial y el mar obviamente el mar es extraordinario y esa fuerza que nos inspira porque el mar es fuerte pero a la vez se adapta a todo es extraordinario también entonces sí este escenario justamente yo también lo veo porque es el que más se acopla a lo que estamos tratando de hacer que es un ejercicio que no tiene como objetivo que voy a hacer más que voy a hacer el mejor porque no no es una competencia con nadie sino que simplemente es como entrar sobre uno mismo y como darle forma o sea mejorarnos a nosotros mismos mediante el movimiento el movimiento tiene ese misterio ese detalle sí y ¿sabes qué? otro valor agregado César es que por ejemplo esta opción que vos das de las clases online puede estar uno en cualquier lugar del mundo que bueno que entienda español porque vos estás hablando en español y desde la comodidad de su casa que a veces cuando las personas nos volvemos grandes por ahí que decís ay no qué pereza salir de la casa para ir al gimnasio o hacer no lo dejo para otro día para el mes que viene y se te pasa el tiempo sin embargo esto que vos brindas es una excelente oportunidad también para que quien está en su casa lo pueda hacer igual y el otro día te escuché que estás ofreciendo las clases grabadas para el que no la pueda tomar a la mañana exacto sí es lógico porque tenemos diferentes horarios por ejemplo ahorita en España prácticamente ya están entrando a la noche entonces yo digo si la tecnología nos da ciertas facilidades como por ejemplo comunicarnos ahorita contigo que estás en Argentina yo estoy aquí en Lima entonces esa integración y esa facilidad de poder almacenar la clase y bueno la veo cuando pueda si no puedo por ejemplo hoy la veo mañana temprano está bien o sea adaptar nuestro horario nuestro tiempo nuestra disposición aparte que de pronto la queremos ver dos veces digo ah no me gustó voy a ver aquí aquí hay algo porque de todas maneras yo hago todos los ejercicios entonces trato de explicarlo pero obviamente de pronto a uno se le pasa algo en la observación y entonces lo hace pero entonces uno se puede mirar y dice no hay un detalle que todavía no le he agarrado entonces después puede ver el video y ah mira sí la posición de los brazos es esta es diferente entonces ahí puede ir mejorando porque hay muchos factores ver el ejercicio es a diferencia del movimiento normal porque hay personas que pueden decir no pues yo me yo camino yo ando yo estoy haciendo ejercicio no el ejercicio es algo diferente porque son posiciones especiales y formas del movimiento del cuerpo que justamente ayudan a fortalecer no es el movimiento habitual no es el movimiento común sino que es un movimiento obviamente diseñado para poder este de pronto enderezar una posición para poder activar la flexibilidad de un músculo para poder ayudar al equilibrio a la coordinación a la fuerza a la tonificación en fin diferentes características entonces es bueno hacerlos en las posiciones correctas ¿sí? es importante totalmente sí, sí además el que no o sea como vos decís lo puede volver con el video lo mira o repite la clase y vas variando la verdad es que digamos haces desde cosas para las articulaciones así muy tranquilas que a mí es la parte que más me gusta pero después el otro día estabas dando unas clases con elementos de capoeira a veces de kung fu otras de automasaje es súper variado la cantidad de ejercicios que das y bueno también siempre decís a la gente que hagan hasta donde puedan o sea que está buenísimo yo siento que es una excelente oportunidad y como dije al inicio estoy propiciando estoy buscando de a poquito armar toda una concientización de lo que es el nuevo concepto de la tercera edad o de los adultos mayores establecer un nuevo paradigma totalmente diferente a lo que hemos venido aprendiendo de uy la tercera edad los jubilados viste el pensamiento de que la persona ya está jubilada y lo único que hace es tomar remedios o estar sentada mirando televisión no 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 ese modelo está absolutamente caduco ahora las personas que estamos pasando ya de los 50 en adelante estamos con otro interés por el estilo de vida con hábitos diferentes así que esta parte de los ejercicios me parece un aporte maravilloso y bueno invito a todos a que se conecten con César porque además él da clases gratuitas ¿verdad? los estás invitando los días sábados además de que de armar los grupos con un arancel accesible vos tenés clases gratuitas los sábados exacto o sea yo pienso que lo que tú dijiste el equilibrio y también la integración es decir no soy de las personas que piensan que hay que guiarse por una sola línea no porque la imaginación humana y la creatividad humana la genialidad humana ha llevado a muchos caminos entonces lo que tú dijiste los brasileros los negros brasileros con el capoeira generaron un tipo de movimiento fluido circular muy interesante que también los chinos con su kung fu con el tai chi la india yo digo ¿por qué nos vamos a tener que amarrar a un puerto si podemos navegar por todo el mar si podemos andar por todas las diferentes formas porque de pronto quedarnos en algo entonces como existen yo digo al contrario hay que aprender más del movimiento porque se trata del movimiento y aplicarlo entonces de los nórdicos de los incas aquí también se corría los chasquis en fin la danza también tiene mucho movimiento entonces si podemos aprender en ese aprendizaje entonces vamos tomando el movimiento como terapia es decir como el cuerpo después de hacer el ejercicio reacciona y se vuelve más fuerte porque lo sometieron a una a una actividad que no estaba acostumbrada entonces el cuerpo internamente dice no yo necesito tener más fuerza porque se me viene algo más difícil entonces genera más fuerza los huesos se condensan se vuelven más fuertes más calcificados los músculos se tonifican porque el cuerpo reacciona y este sistema es perverso en ese sentido porque las personas mayores le dicen bueno señores ya ustedes váyanse a rinconar por ahí que por ahí les pasamos algo de plata para que sobreviva entonces es matar a la gente porque a ver la creatividad la concentración el motivo motivación viene de motivo entonces el motivo pero qué pasa que justamente viene con el decrecer de las fuerzas ¿por qué jubilan a la gente? porque la gente está decreciendo fuerzas porque normalmente el cuerpo ya de determinada edad lo normal pero lo lo bueno es que no es necesariamente así que nosotros podemos comenzar a revertir ese proceso y comenzar a estar fuertes si antes no era más fuerte porque no hacía ejercicio ahora que de pronto tiene un poco más de tiempo porque se jubiló pues es momento de hacer más fuerza pero también de pronto de rescatar ese proyecto que tenía en alguna etapa de su vida pero que dejó porque no era comercial porque pensó no, eso no va a dar dinero o eso no lo voy a poder mantener a mi familia que no sé qué entonces yo pienso que es el momento de desarrollar esos proyectos vitales y hacer las cosas que nunca hemos hecho atreverse y para eso obviamente necesitan salud necesitan fuerza porque yo digo ¿de qué sirve decirle a la gente mire trabajas cada edad y después ya disfrute de la vida ¿sí? entonces después ya está cansada está cansada entonces bueno pero como el sistema es así entonces digo ahora sí hay que disfrutar de la vida pero para disfrutar de la vida obviamente hay que estar bien hay que ser fuerte hay que estar ágil y así nos podemos ir de viaje nos podemos estar haciendo una cosa podemos reunirnos podemos hacer el proyecto que queríamos de siempre y entonces siempre se necesita salud para todos se necesita salud para mejor dicho si uno no está saludable no puede hacer ni siquiera lo mal y tampoco lo bueno o sea la salud la fuerza el buen estado físico ayuda absolutamente para todo y es neutro es neutro totalmente entonces ¿qué te parece y invitamos a todas las personas que nos están mirando a experimentar esto a través de los ejercicios digamos que deje de ser algo un conocimiento teórico porque la mayoría esto lo sabemos pero otra cosa es cuando lo vivenciamos cuando ese conocimiento teórico pasa por el cuerpo y cómo uno se va sintiendo entonces me encantaría si te parece bien que invitemos a todas las personas que están mirándonos sea en un lugar que sea el momento que sea el año que sea que estén viendo este video súmense a nosotros ahora vamos a hacer con César una clase él la va a hacer yo voy a ser su alumna y ustedes también conmigo entonces practicamos ¿qué les parece? ¿vamos? genial me parece genial y sí algo que no te dije es que sí los días sábados también eso o sea equilibrar en que hay clases que obviamente para asistir todos los días lógicamente hay un pago pero los días sábados yo quiero compartir con toda la gente el que no paga el que paga el que todos nos reunimos y entrenamos porque también se trata de compartir y lo otro también sí hacer negocio o compartir el tema y lógicamente una restitución pero entonces vamos a hacer algo y comencemos de una vez ¿qué les parece? vamos a ir en progresión desde lo básico por ejemplo nosotros necesitamos recuperar la postura corporal ¿por qué? porque obviamente necesitamos más oxígeno ¿qué pasa? la fuerza de gravedad que decíamos va perdiendo fuerza los músculos de la espalda entonces la espalda comienza a caerse a inclinarse hacia adelante entonces vamos a hacer los ejercicios necesarios para recuperar la postura corporal y para aumentar la cantidad de aire que entra al pulmón y que le va a dar obviamente más vital ¿ya? entonces comencemos por el primero de estos ejercicios y aquí también este Griselda lo va a hacer con nosotros entonces yo le voy a dar la pauta para que también diga cómo lo va sintiendo ¿ya? entonces vamos aquí primero primer ejercicio de mejorar la postura de la columna comencemos aquí vamos a levantar un brazo y luego bajamos ese brazo y levantamos el otro estamos comenzando desde cero ¿eh? vamos sintiendo de a poquito levantamos un brazo levantamos el otro no se preocupe levántelo hasta donde lo pueda levantar y ya si lo puede levantar hasta ahí está bien si lo puede levantar un poquito más también listo muy bien vamos con un brazo y ahora vamos con los dos los dos brazos los levantamos y los bajamos ahí va teniendo los tres paralelos bien firmes apoyados ¿y qué tal Griselda? ¿cómo lo vas sintiendo? muy bien ¿me estás escuchando? sí claro que sí bien perfecto lo voy a hacer en forma de perfil ¿ya? para que se observe el detalle de la espalda bien este ejercicio nos va a ayudar a enderezar la espalda y vamos a ver sentir poco a poco que las vértebras toráxicas se enderezan porque van recuperando el tono ¿ya? ahora vamos a hacer otro que también esta sirve sería para calentar porque todo ejercicio debe ir acompañado previamente de un calentamiento el calentamiento sirve para las articulaciones pero ahorita vamos a hacer otro movimiento para enderezar la espalda y es palmas al frente y desde el frente separamos los brazos volvemos a unirlo y volvemos y volvemos a separar ahí vamos a hacer unas cuantas repeticiones ahorita es una muestra pero la medida es hasta que se sienta un suave cansancio cuando ya se siente un ligero cansancio en los brazos eso significa que hasta ahí está bien y hay que descansar por ahí voy a dejarlo ahí este movimiento estos dos ejercicios que hemos hecho ayudan a regresar a su posición las vértebras toráxicas las de arriba estas ahora para las vértebras cervicales las vértebras del cuello de la cabeza todo eso están vamos a enseñar tres cuatro ejercicios ya sencillos voy a hacer solo cinco repeticiones de cada uno ahí Grisela también lo va a hacer sí empezamos ahí está a ver Grisela comenzamos con este ya cabeza hacia los lados llevando las orejas hacia el cuello esto ayuda muchísimo además cuando nos tensionamos con la computadora o trabajando así con el teléfono o la gente que trabaja en la oficina exacto hay muchas cosas que van haciendo que la cabeza pierda esa movilidad bien segundo cabeza hacia atrás y adelante cinco estamos haciendo cinco nomás de cada uno para que vaya viendo la variedad ya van dos el tercero movemos la cabeza como indicando que no a los lados lo podemos hacer despacio no necesitamos hacerlo rápidamente bien y vamos a hacer un cuarto ejercicio para el cuello que consiste simplemente en dejar rodar un poquito la cabeza adelante cuando cuando el cuello cuando la persona está estresada uno de los lugares que más se lesiona que más se tensa justamente son los músculos del cuello y de la parte superior de la espalda los homóplatos trapecios todo eso se tensiona bien entonces es un masaje interno ya eso por un punto ¿qué tal? ¿cómo lo sentiste Griselda? y cuando uno tiene artrosis o algún problema en las cervicales estos ejercicios son buenísimos como aceitan las vértebras exacto te has dicho la palabra clave es decir hay un líquido que es el líquido sinubial que es un aceite de lubricación de las articulaciones y cómo se motiva la lubricación articular con el movimiento suave vamos a hacer diferentes formas de movimiento y vamos a trabajar las diferentes articulaciones por ejemplo los tobillos rodillas cadera y hombros codos y muñecas listo vamos a hacer esto y al final la columna vertebral ¿ya? entonces hagamos unos movimientos para los tobillos comenzamos apoyamos la punta del pie y hacemos circunferencia con el tobillo vamos ahí una vamos a hacer solamente como estamos haciendo unas demostraciones cinco para un lado y vamos con cinco para el otro lado una dos estos movimientos articulares son fundamentales para los que somos grandes pero para todo el mundo deberíamos hacerlo antes de salir a la calle bien listo ya hicimos cinco movimientos de tobillo ¿qué va a ayudar? a que de pronto cuando camine no se lesione el pie no se tronche el tobillo ahora viene el más importante para una persona para una persona que pasa a los 60 ¿qué pasa? las rodillas se vuelven más rígidas normalmente entonces a veces el paso hace que se tropiece con facilidad se caiga que se yo pero entonces ¿cómo vamos a hacer que nuestras piernas sean ágiles? aquí va aquí va el movimiento para las piernas ágiles levantamiento de rodillas vamos cada uno desde su casa nos tienen que acompañar motívense el levantamiento de rodillas hace que se distensione la pierna y entonces al distensionarse la pierna después cuando esté caminando por la calle va a sentir mucho más agilidad ¿ya? entonces el levantamiento de rodillas es un movimiento clave indispensable para que sus piernas sean ágiles pero de pronto a veces se han lesionado un poco los lados de la rodilla la parte interna y externa entonces aquí les voy a enseñar el ejercicio para eso también la pierna se levanta y podemos tocar la parte interna levantamos la pierna con el pie hacia adentro un poquito hacia adentro de esta forma estamos dando calentamiento si y esto por ejemplo si llegar a ver alguien que realmente se cansa de estar mucho tiempo parado pues estos mismos pueden hacer sentados estos movimientos que César nos enseñó hasta ahora se pueden hacer sentados en la silla en el sofá en la cama o sea que no hay excusas para hacer esto que es por nuestra salud acuerdas muy bien excelente ahora vamos con el movimiento de la cadera la cadera aunque las personas a veces creen que porque hay muchas personas que a veces se lesionan la cadera y soldar la cadera es una de las cosas más difíciles soldar especialmente la cabeza del fémur y la articulación de la cadera entonces vamos a enseñar a lubricar pero después les vamos a enseñar porque se comprobó que el problema de los problemas de la cadera más que todo es la falta de equilibrio pero primero vamos con esto de la lubricación con con líquido sinuvial de las articulaciones entonces para la cadera este ejercicio movimiento hacia el lado de la cadera y hacia el otro lado ahí esto es genial porque siempre y produce a mí me produce un gran alivio este movimiento buenísimo y el siguiente que les va a costar un poquito más pero que es el más efectivo porque es rotar la cadera muchos tienen experiencia con el hula hula les queda fácil les vamos a ir a rotar la cadera a hacer circunferencias si esto es genial también produce un alivio al norte bien y al otro lado también giramos hacia el otro lado también cada uno desde donde pueda le da la circunferencia que su cuerpo le permita lo puede hacer grande buenísimo buenísimo esto hay que hacerlo en tres series es decir si hace por ejemplo les recomiendo comenzar con 10 ya hace 10 para y vuelve a hacer otras 10 para y vuelve a hacer otras 10 porque es bueno trabajar con este principio de tres series uno solo casi siempre sirve solo para calentar ya ahora vamos a ir al manguito rotador que tantos problemas ocasiona la gente el manguito rotador entonces vamos a hacer unos ejercicios para darle lubricación a la articulación del hombro donde encaja pues el manguito rotador listo entonces comenzamos para comenzar levantamos los brazos hacia los lados suavemente hasta la altura de los hombros y vamos a ir la articulación de los hombros tiene la parte central la parte frontal la parte posterior entonces ahorita hemos subido con las palmas hacia abajo pero vamos a hacer otra con las palmas hacia el frente para trabajar la parte frontal y vamos no se nota la diferencia de los distintos grupos de músculos que trabajan ¿verdad? y ahora las palmas hacia atrás para trabajar la parte posterior del hombro y vamos bien bueno ese fue un ejercicio para trabajar los tres lados del hombro y su músculo el deltoides pero ahora vamos a hacer un ejercicio rotativo de rotación del hombro y es aquí miren las palmas hacia arriba y van a girar hacia atrás y ahí rotan así como Grisel hacia arriba y hacia atrás desde el hombro ¿verdad? entiendo cuanto más giren los hombros más efectivo miren a ver Grisel lo más vuelta posible se nota muchísimo buenísimo miren ya hemos hecho algo de lubricación para nuestros hombros es muy importante el hombro porque el hombro tiende a lesionarse es una articulación delicada porque es da vuelta para toda parte es una articulación que tiene un amplio radio de actividad vamos con los codos los codos solo funcionan como una bisagra así que vamos aquí palmas a los hombros estiramos y recogemos es fácil a veces César hace trabajar a los alumnos con unas pesitas también y hay un problema después de pronto vamos a hacer algo sobre las personas que trabajan en oficina pero vamos a hacer el tema de la articulación de la muñeca y para la articulación de la muñeca tenemos unos ejercicios para las manos y vamos a comenzar por este palmas hacia abajo y hacia arriba ahí al frente este César me encanta porque esa parte de las muñecas como decimos se pone súper rígida si uno no la mueve y los dedos también los dedos y las manos exacto es muy poco lo que a veces se hace y aquí vienen los problemas del túnel cartiano y otro circunferencias circunferencias desde la muñeca no sé por qué no veo bien eso es y después para el otro lado entonces ahí usted se dará cuenta que al principio se siente duro pero a medida que le vamos haciendo repeticiones de este suave movimiento cada vez las muñecas se sienten más lubricadas cada vez el hombro se va lubricando cada vez el codo también la cadera y obviamente la parte más extraordinaria de las articulaciones que son toda esa cantidad de discos ubicados uno encima del otro que es la columna vertebral para lo cual vamos a hacer algunos ejercicios ahorita y uno de ellos es el ejercicio de torsión que es simplemente con las palmas detrás de la cabeza girar mire la mirada se mantiene al frente giramos hacia un lado y luego giramos al otro en esas la cabeza al frente no 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 me escuchaste César ya como dijiste en este caso la cabeza va al frente ya si la cabeza va al frente porque estamos iniciando y entonces si voltearíamos la cabeza con el cuerpo tal vez van a sentir una sensación de mareo entonces si en cambio si dejan la mirada al frente los hombros los codos se corta un poquito la vertebrilidad ya al no perder el eje de la estabilidad hay una rotación completa de la columna vertebral porque está girando hacia ambos lados y y se lubrican todos los discos queda un momento queda la cámara congelada César si lo pudiste captar si lo pudimos ver ese ejercicio si fabuloso ya ahora vamos con otro que consiste en arquear la columna y enderezarla ya ese es otro ejercicio porque de todas maneras hemos hecho el movimiento de rotación pero vamos a hacer el movimiento hacia adelante y hacia atrás bien nos inclinamos y enderezamos inclinamos y enderezamos este ejercicio este ejercicio le da el otro movimiento el movimiento frontal y hacia atrás entonces con estos ejercicios por ejemplo pueden comenzar a lubricar su espalda a lubricar sus vértebras sus articulaciones y que el líquido sinubial que se segregó durante el ejercicio por ejemplo a la hora de la mañana o en la noche cuando lo haga de todas maneras le va a servir para todo el día van a estar lubricados permanentemente sus articulaciones bien otro punto clave del sistema de ejercicios es que hay que entender la relación que existe entre la oxigenación y el movimiento los músculos funcionan en base a glucógeno pero es como el fuego si no hay aire se apaga o sea usted puede tener la gasolina pero si le quita el aire no hay fuego el fuego se activa con el oxígeno toda la energía corporal se activa con el oxígeno entonces es clave aprender a respirar y le quiero enseñar tres ejercicios para que active al máximo sus pulmones y sus pulmones crezcan como unos fuelles y que tenga abundante energía porque fíjese usted agarra una fogata tiene unos palitos ahí que están prendidos y se acerca y sopla ¿qué pasa? el fuego se enciende exacto porque el oxígeno aporta ese elemento indispensable para que la energía se manifieste y entonces nosotros ¿dónde lo tenemos? obviamente la respiración y les vamos a enseñar cómo ayudar a que sus pulmones sean grandes y poderosos comenzamos con el primer ejercicio para expansión pulmonar hacia los lados Mientras avisamos que ya están los pajaritos en la clase inhalamos profundo hasta que se llene el pulmón si la verdad que hay una fiesta de pajaritos muy bonito y ya hemos abierto los pulmones abriendo expandiendo la caja toráxica esto ayuda a que las vértebras también de las de las costillas se expandan el externo bien primero ahora no se preocupe por el tema de respiración abdominal ventral este que el diafragmática no si usted hace este movimiento que le estamos indicando automáticamente sale la respiración diafragmática ahora vamos para la segunda forma de respiración y vamos a utilizar el movimiento vertical entonces queremos expandir ahora los pulmones hacia arriba ya y vamos con la segunda forma subiendo los brazos inhalamos por la nariz y exhalamos lo mismo llenar bien en el pulmón bien la respiración incluso ha sido utilizada como una técnica en la meditación y en el desarrollo espiritual porque es la forma de obtener la forma de energía más pura que es el aire el aire no genera tanto no nos llena no genera tanto residuo como quien dice residuo sólido sino que obviamente uno cuando exhala también está exhalando el gas carbónico que es un desecho corporal que obviamente las plantas los reciclan y se alimentan de esto entonces es una forma extraordinaria de cargar de energía porque el objetivo es que el pulmón sea prime como fuente energética entonces nuestra respiración nos va a dar fuerza y algo más con el paso de la edad puede perderse hasta la fuerza en el tono de la voz uno habla con alguien y dice esta persona es mayor ¿por qué? porque su voz es un poco más débil cuando nosotros hacemos estos ejercicios de respiración la voz recupera su potencia recupera su fuerza porque recordemos que la forma de hablar es como un instrumento de viento donde los pulmones le dan la potencia ¿ya? entonces ese punto también importante bien ¿qué te parece Griselda si hacemos unos más para equilibrio sí 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 dale para equilibrio que es fundamental claro el equilibrio es clave porque el equilibrio es lo que le va a dar seguridad lo que le va a impedir que se caiga porque nosotros nos demoramos para aprender el equilibrio fíjese que cuando somos niños hasta se pone a llorar el niño cuando uno lo quiere lanzar a caminar porque todavía no ha dominado el control de su cuerpo en base al equilibrio después nos acostumbramos pero si nosotros no entrenamos con el tiempo podemos perder esa posición del equilibrio en parte o completa pero si se pierde en parte ya corremos riesgos de caernos entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios de equilibrio que nos van a servir mucho y comenzamos por levantar solo una pierna y de paso digo es que si alguien puede estar en el patio de su casa y pone el teléfono ahí y hace los ejercicios en el patio que es genial ¿verdad? claro sí siempre es bueno lo mínimo abrir una ventana abrir la ventana para que entre aire o el patio mucho mejor o si tiene la azotea excelente cuanto más cuanto más espacio haya mejor entonces vamos por el ejercicio de equilibrio una pierna levantada y manteniendo la pierna levantada vamos a subir los brazos y bajarlos y acá sí que no hay que distraerse con nada mirar un punto fijo por favor al principio es más divertido porque se baila bastante bien y así mismo como hizo con la pierna izquierda vamos a hacerlo sobre la otra pierna generalmente un lado es más inestable que el otro ¿verdad? ¿cómo dijiste Griselda? generalmente un lado es más inestable que el otro eso es verdad por ejemplo las personas diestras tal vez más fuerte con la pierna derecha y las personas que son surdas pueden tener más fuerza con la pierna izquierda pero entonces haciendo ese ejercicio vamos a compensar vamos a ayudarnos un poco al control ¿y qué pasa? ¿cuál es el problema mayor en la vida? el desequilibrio no decirle las palabras precisas sino que de pronto lo tratamos mal sin querer porque nos desequilibramos es decir el equilibrio es una virtud decía para algunos filósofos la mayor virtud es el equilibrio porque hay personas que son muy rígidas entonces mejor equilibrados y ese equilibrio uno lo comprende justo haciendo este ejercicio vamos a hacer otro y esta vez va a consistir y van a ver como el cuerpo lo que trata es de compensar diferencias de equilibrar como una balanza entonces vamos a hacer la posición de la balanza en primer lugar y ahí estamos en el eje sube un brazo y luego sube el otro esa no puede oler porque pierde el equilibrio no se me ve bien sí se te ve perfecto excelente y ahora obviamente para compensar la otra pierna y va y la clave es mirar un punto y dejar a todos para que se vea relax hay un tema importante también con esto los tiempos las pausas de recuperación es decir cuando uno hace un esfuerzo obviamente se cansa momentáneamente entonces a ese proceso entre ejercicio y ejercicio se le llama recuperación nosotros nos ayudamos mucho a recuperar energía oxigenando aprovechando el cansancio que obviamente acelera el ritmo cardíaco porque necesita más oxígeno entonces lo aprovechamos haciendo ejercicios de respiración diversos hemos hecho les he enseñado a hacer dos ejercicios pero hay varios hay más por ejemplo uno de ellos que me gusta mucho porque se activa la rotación de la espalda es hacer la inhalación un lado y exhalar al otro lado y podemos también acá inhalar y exhalar entonces ustedes se darán cuenta que cuando hacen ejercicio y lo mezclan con la respiración inmediatamente se recupera muy bien muy bien ¿ahí terminamos o querés terminar con una anestesia yo creo que estamos bien porque ya hemos hecho algunos ejercicios de coordinación pero me gustaría enseñar solamente un ejercicio más de tonificación ya bueno la tonificación eso es un aspecto clave la tonificación es recuperar los músculos que vuelvan a fortalecerse y dejen de estar de pronto destemplados el músculo se tiende a destemplar por falta de actividad física y por la ley de gravedad ¿sí? entonces voy a enseñarles solamente un ejercicio de tonificación para el músculo del tríceps que es en la parte posterior del brazo vamos a hacer este y con eso por hoy está bien ¿ya? pero hay muchos ejercicios porque en realidad todos los músculos necesitan tonificarse y bueno entonces comenzamos con este para que tengan ahí el menú completo codos levantados y desde aquí estiramos los brazos esto si no tenemos las pesitas lo hacemos igual porque igual bueno como les explicaba siempre hay que hacer varias series por lo menos tres series pero esa es la forma como van a poder poder recuperar la tonificación muscular y no solamente la tonificación sino que sus músculos van a adquirir más fuerza ¿qué tal Griselda? ¿cómo lo sentiste? no buenísimo yo creo que ya motivamos a la gente que venga a las clases y bueno creo que depende de nosotros esto que decimos de tener una mejor calidad de vida cuando ya pasamos bastante más en mi caso los 50 y creo que sí que nos merecemos ocuparnos de nosotros de esta manera aprovechando las cosas que por ejemplo en este caso ofrece César de dar clases online en ese espacio natural para quienes por distintas razones no tienen la fuerza o la voluntad de salir a hacer gimnasia en un gimnasio yo atiendo mucha gente online y sé que les pasa eso y siempre les recomiendo los ejercicios así que me parece genial hacer estas estas alianzas motivadoras para que bueno estés en el país que estés en la ciudad que estés César ¿qué te parece si dejas tus datos de contacto tus redes sociales o por dónde la gente te contacta por el whatsapp? bueno la parte más como quien dice efectiva la red social más efectiva para que a uno la encuentre es el teléfono que no es una red exactamente excepto el whatsapp yo tengo algunos grupos también donde se motiva el tema de la nutrición salud todo a ver la forma como me encuentran en whatsapp es más 5 1 9 4 7 2 5 6 5 7 3 el se puede decir el proyecto que estamos llevando adelante se llama gimnasia terapéutica y también cocina medicinal en esas plataformas de gimnasia terapéutica cocina medicinal aunque por mi mismo nombre César Helguera tengo una página en facebook nos encuentran fácilmente ya entonces pero escríbanme un whatsapp me mando un whatsapp y con mucho gusto podemos seguir conversando explicándole horarios todos los temas necesarios para que pueda integrarse a entrenar a estar más fuerte a estar más ágil y aprovechar estos mecanismos del conocimiento del movimiento a nuestro favor y totalmente quiero invitarlos también porque así como César da esta clase abierta para todo el mundo los días sábados los jueves él hace un programa que ya yo se los comenté cuando lo entrevisté a él que se llama cocina medicinal y tiene unos invitados pero súper interesantes la verdad que es gente hermosa que está en el programa que da su se nota que da su conocimiento su información con todos sus corazones me encanta ese grupo César así que bueno invito a todos a que aprovechen los jueves y además si ustedes no pueden participar porque es un programa largo lo pueden mirar después él lo deja grabado en su canal de YouTube así que qué más este regalo para todos ustedes es una excelente oportunidad y entre todos yo los invito también a cambiar el paradigma viejo de ser adultos mayores con todo las imágenes que se nos han quedado grabadas de eso y pasar a pensar que desde los 50 a los 150 vamos a vivir una vida divina la vida hermosa que nos merecemos estando bien jóvenes como dijo César siempre jóvenes siempre vitales felices alegres haciendo lo que nuestra alma realmente vino a hacer a este planeta así que yo desde mi parte César me despido y bueno te dejo para que vos des el cierre que bueno con el mensaje que te gustaría dejarles a todos claro que sí me gustó mucho justamente unas palabras de un cantor argentino una vez dijo el día que yo me vaya quiero estar completamente vivo es decir potenciemos ese fuego ese cuerpo que tenemos todos cuidémoslo démosle ánimo nuestro nuestra civilización es la civilización de las herramientas nos diferenciamos de todos los animales por las herramientas y cada cosa es una herramienta nuestra casa es una herramienta para vivir mejor nuestra nuestro auto es una herramienta nuestro nuestra bicicleta una herramienta todo es una herramienta que tenemos para poder potencializar el hacer las cosas pero la herramienta clave para poder mover cualquier otra herramienta cualquier cosa que tengamos cualquier proyecto que tengamos esa herramienta es nuestro cuerpo y esta herramienta a diferencia de todas las demás se puede mejorar se puede fortalecer se puede cuidar y se puede también dar mantenimiento ya entonces de eso se trata los espero en los programas los espero el sábado y sigan aquí con Griselda o Don Tucci también en su programa que ella da cosas fabulosas el agua de mar las terapias hay mucho 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 que se puede hacer por mejorar la vida y muchísimas gracias por este tiempo que nos dedican y ahí estamos en contacto permanente por las redes gracias gracias César hasta pronto hasta pronto gracias gracias Gracias.